y en la noticia del día la Fiscalía General de la Nación logró la captura de varias personas en el departamento de Arauca por los delitos de acceso carnal violento en menor de edad los jueces de control de garantía los enviaron a la CASE La Fiscalía General de la Nación en el departamento de Arauca logró la captura de cinco personas entre ellos menores de edad por los delitos de violencia de género y acceso carnal violento Con el objetivo de priorizar y esclarecer investigaciones que atentan contra mujeres, niños, niñas y adolescentes En la última semana se logró capturar cuatro personas Hace pocos minutos acaban de capturar otra, estamos hablando de cinco personas entre ellas dos menores de edad y igualmente se obtuvieron cuatro órdenes de captura y una sentencia condenatoria por delitos contra la formación, integridad y libertad sexual de menores y violencia intrafamiliar Esta estrategia de violencia de género fue coordinada directamente con la Policía Nacional una estrategia departamental en la cual se abarcó cada uno de los municipios del departamento Debo indicarles que en los procedimientos participó Policía Nacional de Infancia y Adolescencia y nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones con el apoyo del Ejército Nacional en todo el departamento Según el director de la Fiscalía Sesional de Arauca, Ardenso Pinilla en un primer caso un hombre al parecer realizó tocamiento en las partes íntimas de una menor de edad En el primer caso un hombre al parecer realizó tocamientos de tipo sexual a una menor de 11 años los venía realizando desde el año 2017 aprovechando de la relación sentimental que tenía con la madre de la menor Este procesado se judicializó por el delito de acto sexual con menor de 14 años En un segundo caso los hechos sucedieron en el año 2016 el hoy capturado padrastro de una menor de 11 años de edad llegó al colegio de la víctima con la supuesta intención de llevarla hasta la casa sin embargo este sujeto se desvió de la ruta y la llevó hasta un lugar despoblado donde la accedió carnalmente En audiencia preliminar el hombre no aceptó la formulación de imputación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años El jefe del ente acusador en el departamento de Arauca manifestó que los jueces de control de garantías para estos casos los enviaron a la cárcel Jueces de la República con funciones de control de garantías del departamento de Arauca aceptaron los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y se dispuso a imponer medidas de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra estos dos sujetos También la Fiscalía Sesional de Arauca realizó la aprehensión de dos menores de edad por hechos aislados y por acceso carnal con menores de edad Por otra parte, se efectuó la aprehensión de dos menores de edad de 14 y 16 años por hechos aislados sucedidos en las ciudades de Arauca y Saravena en los meses de julio y octubre del año inmediatamente anterior en los que se reportaron como víctimas dos niños de 7 y 4 años de edad con vínculos familiares con los investigados A estos aprendidos se les imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años respectivamente Un juez de la República impuso una condena contra Rafael Guzmán Caile por el delito de acceso carnal abusivo con menor de edad Del mismo modo, se obtuvo una sentencia condenatoria proferida por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca que confirmó una sentencia condenatoria a 16 años de prisión contra Rafael Guzmán Caile por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años De los elementos materiales probatorios obtenidos por parte de la Fiscalía General de la Nación se logró demostrar más allá de duda en el juicio oral que el procesado accedió carnalmente a la menor y como resultado de este abuso resultó en estado de gestación en hechos ocurridos en el año 2012 Por último, les menciono que igualmente se obtuvieron cuatro órdenes de captura tres de ellas por delitos sexuales con víctimas niños, niñas y adolescentes y una de ellas por violencia intrafamiliar que fue materializada en horas de la mañana y se encuentra en proceso de celebración de audiencias Los operativos por parte de las autoridades del Departamento de Arauca continuarán en esta región del país con el fin de garantizarle los derechos a los menores de edad